Música Mi gente, dígame Dígame si unos, unas de ustedes por ahí Le pasa como a mí Ay Dios, siempre, pero siempre Espérenseme, no me oyen No me escuchan Miren, dígame si a ustedes no les pasa como a mí Dígame por ahí, a ver ¿A quién les pasa como a mí? Que, que dice que mañana, hoy no va a hacer nada Y siempre, pero siempre, pero siempre Que descanso Que no, que no trabajo Siempre en la casa tengo que Ay Ayer, ayer llegué a morir el trabajo Y dije mañana no voy a hacer nada Nada más voy a limpiar ropa No Toco algo Es que, toco algo Y ya sigo Anoche, mire Llegué y me quedé sentada Me quedé dormida sentada en el sofá Ayer, tiempo que llegué a trabajar Que me bañé Que cené Eran las siete y media No, las ocho y quince por ahí Ya no aguantaba Yo no aguantaba Bueno Y dije mañana no voy a hacer nada Vamos a limpiar ropa, ¿no? Solamente es tocar algo Y ya, miren No es que Cuando voy a limpiar Agarro ya todo como antes Pero Sigo con mi maña Como digo Sigo con mi maña Que Que toco algo Y ya sigo con la otra cosa Yo dije que me la Yo me levanté Y dije Solamente voy a aspirar el piso Porque tengo que editar Un video Solamente voy a aspirar el piso No No Toco algo y ya Ya veo sucio Ya veo polvo Y ya sigo Miren Encima de la nevera Tenía como unos Cuatro meses Que no tocaba allá arriba Ay Pues vine Vine llevándome la pared De la cocina Toda, toda, toda Esa pared Toda esa pared Ya vine Pasándole Y nada Pues voy a seguir Porque Uno toca algo Y ya como que el polvo Dice Ay, ven aquí Ven aquí Que aquí estoy sucio Así es que Voy a seguir Miren Miren Tengo en la casa Un Un nido de perro Como decimos Tengo todo 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 Que ya voy Ay Dios Miren Allá arriba Allá arriba Porque allá arriba Guardo papel De la cocina Una tela Ahí para proteger Más el polvo Que cuando vaya a limpiar No te hagan sucio Pero no Chocolate Saqué de ahí Porque hace como Tres y más Creo que tres Por ahí meses O cuatro Será Que no Que no Que me dan la cara Que no Que no tocaba Allá arriba Miren Y tengo un reguero Que donde quiera Vean Tengo Tengo un reguero Que esa esquinita Vean Esa esquinita Son cosas de mi hijo De la De cocina De aparato Y cosas Y cosas Y lo voy a acomodar En un solo Contenedor Como le llaman Así Así que miren Nada Es tocar algo Y ya comienzo Baño Cocina Todo Balcón Todo Me gustaría Que 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 la ventana De aquí Un día Llegaran a ponerla Como esa ventana De donde mi hija Porque no voy a decir Todos los países europeos Usan Ese tipo de ventana Miren Que se abre Se abre así Se abre así Se abre así Y es fácil De limpiar Así Que se mueva Que se como Pero esta no Esta nada me es así Ese nada me es así Entonces es difícil De limpiar Esta yo Desde una vez Miren Desde una vez Cuando yo Al principio Comencé a trabajar En esa compañía Que trabajaba antes Me dio un resbalón Miren Miren lo que hice Lo voy a mostrar Que por ahora Hay que tener Mucho cuidado No voy a reguero Que este es un balcón Del almacén Como digo yo Miren Yo cogí esta sillita Me están viendo Yo cogí esta silla Y me subí encima de ella Y la puse ahí Y me subí encima de ella Y traté De limpiar Esa esquinita Ahí Traté de Y me dio un resbalo Miren Y yo caí Yo caí Encajada Encajada Con ese hierro Miren Moretón Que me di ahí Un moretón Entonces Desde ahí Dije No la voy a quitar Porque es un hierro Que pesa El cristal Pesa también O sea Esa ventana Cuando yo la quitaba Porque ya no Ya no voy a quitarla Ya después De ese resbalón Que me di Es porque de ese resbalón Que me di No la vuelvo a quitar Ni en mi casa Ni en el trabajo De donde haya una casa Que yo tenga que desarmar Ventanas O sea Nada más que estén bajita Porque ya hay un trabajo Por el día de la compañía Porque antes Por el día de la compañía No decían Ay que tiene que limpiar esto Esto Si tiene protección afuera Si tiene protección afuera Que la ventana Por ejemplo Se te safe Y quede atrapada ahí Pero si la ventana No tienen esa protección No se puede tocar O sea Se puede limpiar por dentro Pero por fuera No Por un peligro Esa vaina Eso se desprende Le cae a alguien arriba Iiii Para eso va uno Multa Que ustedes saben Entonces para uno Ahorrarse problemas Ya yo Yo no trabajo así Cuando hay ventana Que no tiene protección Yo a la persona Que voy a limpiar Le digo Yo puedo limpiarla por dentro Pero por fuera No la toco Porque una vez Si no Si no dijeron Que yo Que yo Cuando yo trabaja Ya no trabajo así Después Después que yo Ay Con la máscara puesta En mi casa Eh Después que yo me di ese rebalo en el balcón Ya no Ya no desalmo Ya no desalmo La ventana No desalmo Ay miren Tengo la máscara puesta Porque Cuando hay polvo Cuando Despolvo O algo así Ya no sé Si es que los pulmones Ya que uno ya está Tantos tiempos Con esta pandemia Y con esta máscara puesta Desde que uno sale De la casa Entonces ya aquí Hasta doblar ropa Y todo eso Ya a veces Me la tengo que poner Porque comienzo Hacho, hacho Entonces hoy amanece así No sé si porque ya el clima Ya está cambiando Me levanté con un poquito de frío Me puse abrigo Pero al Al estar Muévete aquí Muévete aquí Me lo quité Me lo quité Y ya sudé Así que miren Hoy me toca Limpiar ese El ventilador El abanico de techo Si Cada vez que toco Cada vez Cada vez que toco Que voy a limpiar De que a de polvar No A quitar polvazo Polvazo Ay no Yo dije Será no abrir ventana Pero uno tiene que mantenerse Para que el aire fluya O sea Entre y salga O sea Se limpie Se vaya a lo negativo ¿Me entienden? Pero cada vez Que limpio Miren Cada vez que limpio No lo voy a mentir Porque lo mío va a ser No va a ser falso Ay que esto Que no miren Cada vez que limpio Ay no Es que no quiero mostrar Miren Cada vez que limpio Miren Siempre hay allá el polvo Pelusa Como le dicen Solamente sentarme yo en el sofá Y mirarse allá Se le dice Mira así Sedicito Ay Dios mío Así que miren Hoy es el día mío De lo que era De tocar una cosa Y seguir con la otra Así que Pero no lo voy a No No lo voy a Solamente lo estoy contando No lo voy a estar grabando Ah que agarré y limpie El abanico Que limpie eso No Le estoy diciendo Donde Donde va a tocar Ah pero también Le voy a decir Que tampoco le voy a mostrar Todo lo mío Tampoco le voy a mostrar Todo lo que hago Pero si me van a ver así A lo natural Me van a ver así No 100% O sea lo que hago Lo que vivo en mi casa O sea Como le digo El diario vivir mío Pero tampoco Tampoco es que Como le explico Pero bueno Si no va a haber filtro Ni nada de esa cosa Bueno si Y voy a tratar de seguir Porque Aquí unos días de lluvia Y cuando así está Lluvioso Hay más húmeda Entonces Por ejemplo Las habitaciones Que son de madera Solamente la voy a aspirar Aquí afuera Que es así el piso Pues aquí si voy a usar agua Aquí si voy a trapear A suapear No se como lo dicen Los otros países Pero las habitaciones Solamente voy a A depolvar A aspirar No voy a No voy a usar Agua allá adentro Si Así que nada Pues ese es mi día De lo que era En mi casa Limpieza De tocar algo Y seguir con las demás cosas Mi gente Una pregunta Yo sé que va a ser Una pregunta Media Media rara Porque Yo me entro a Google Y puede Decírmelo Pero bueno Nada Mi gente dominicana O mi gente latino Que conozca la yuca Díganme vean Compré yuca En el mercado Esa yuca La compré A los que venden A las personas Que son de De Vietnam Y Filipinas Me fui al mercado Yo siempre voy al mercado Y compro algo Encontré estos aguacates Que me va Que va Que es riquísimo Compré esto Por lo que mire O sea Está llegando tarde A la casa Esa cosa Entonces lo que estoy Preparando para mí Los huevos Lo compro Y lo limpio Díganme Si eso es malo O no Yo sé que lo compro Fresco Los huevos Lo compro fresco No lo compro Ya casi no lo estoy comprando En el supermercado Y Lo compro en el mercado A una persona Y Llego a la casa Y lo limpio Igual que esto Lo limpio Entonces la yuca Vean Díganme Yuca blanca Yuca blanca La pelé Para que vean Para no estar Miren De ese color Vean Es así Vean La piel Y después le quita Y queda como media rojiza O sea Esa es la piel La cáscara Pero vean Yuca blanca Voy a ver Cómo me va a salir Yo Cuando Cuando aparece yuca Cuando aquí aparece yuca Yo lo que compro Y la La pelo La congelo Porque No No me la voy a comer De una vez Entonces la congelo Y así dura más tiempo Porque no la puedo poner fuera Porque se daña Así Con la cáscara Si uno la guarda aquí Se pone Se pone fea Se daña Así que yo la pelo Yo la pelo Y la La corto En los trocitos Que vaya a cortarla Y la congelo Pues dígame Señores Me fui al mercado Y compré yuca Le dije Es blanca Dígame Si es la yuca Que cuando yo me crié En mi niñez Que mi mamá Hacía almidón Yo recuerdo Y cierro los ojos Y busco mi memoria Que había Que hay una yuca Que es para almidón O sea Para la harina de yuca Almidón Como le llamaba O se le llama Y yo creo Aquí Aquí la usan Para hacer eso Que nunca No Pero déjenme Darle la cara Que no voy a estar Presentándole Presentándole la yuca Déjenme darle la cara Pero tengo que ir aquí Porque La cocina No está tan Tan clara En el invierno Aquí mi cabello Si están rizados Se me ponen peores Hacen así Fue un erizo Gallina grifa Como mi papá Me decía antes O sea Una vez Cuando yo estaba Embarazada de mi hija Cuando estaba Mi panza pequeña Yo vine a Taiwan No, no, no Ya Yo vine Después que mi hija nació Un mes de nacida Cuando yo estaba Embarazada de mi hija Con mi barriga pequeña Me fui al salón Y me di un corte Ay, Dios mío Que cuando yo fui Ese fin de semana A mi casa Donde mi papá Me dijo Tú pareces una gallina grifa Con el corte de cabello Que me hicieron Más mi cabello rizado Entonces Miren ahora Vean Mi cabello está rizado aquí Y aquí está rizo Porque Ya me acostumbré De estar aquí Con queratina Hacendome la queratina Y hacedome la queratina Entonces estoy pensando Dejarme mi cabello rizado Pero entonces No me lo sé tratar Ahora Sinceramente Yo no me sé tratar Mi cabello ahora Rizado aquí Y liso aquí Estoy pensando Si me corta El cabello corto Me quite El liso Y me deje los rizos Que me Me La música La música a mi Me hace Olvidar Me relaja Y toda la música Y yo Estoy hablando con ustedes Y la música estaba Encendía Vamos a ver Si yo Tenga que silenciar El video este Pero estaba Muy aquí Muy ida Hablando con ustedes Y la música Encendía Pues si le voy a decir Le voy a decir Algo A ver En Facebook Mire un comentario De persona O sea Una persona Que estaba como No sé Si criticara La cosa Lo Lo que hacemos Contenido En YouTube Y Parece que había Un YouTuber Una YouTuber Que Que estaba como Pidiendo ayuda A los suscriptores Como que le den Como que le ayudaran A Como que Tiene una Compro O Vive alquilada O Y quería Y quería Organizar Su Su Casa Comprar Sus Cosas Y Eso es lo que yo entendí Porque cuando Leo esas cosas Como que No me interesa Eso Que pasa Pero cuando vi Una persona Que comentó Algo Que ahí Dije yo No No Ay si me voy a Defender Yo Ay si me voy a Defender Yo Pues si Esa Esa Persona Que hace Contenido Estaba como Triste Hizo como Se publicó Hablando De Como que No No le estaban Ayudando Para Para Comprar Un sofá O pagar El sofá Que había costado Que yo Cuanto Y dije yo Dios Mío Entonces Una persona Comentó Ahí Como que Las personas Que hacemos Contenido Porque no voy a decir Que hacen Porque yo hago Contenido Pero no con ese fin Estaba comentando Diciendo Como que Como que Lo que hacemos Contenido Somos como Unos Vividores Uno como que Quiere vivir Del otro Y que se Yo Cuando Por mi Parte Yo digo Primero Yo soy Nueva Aquí No voy a decir Estoy Todavía Empapándome Pero hay cosas Que yo Primero Antes de De estar Criticando De estar Hablando Cosas Yo primero Me empapo De la cosa Y veo Tutoriales De Personas Que tienen Años Años Y años O sea Que tienen Experiencia En esta cosa Entonces Yo digo Que los que Hacemos Contenido O sea Me incluyo Yo hablo Por mi Yo hablo Por mi Que no se Crean Que nosotros Andamos Haciendo Contenido Gratis Miren Para yo Editar Un video Yo pago Un programa Para yo Editar Un video Yo pago Un programa Lo pago A mi Me descuentan Creo que Es un mensual Que me está Pagando La membresía Y depende De lo que Usemos En el programa También No cobran Cuando salimos A grabar Gastamos Por ejemplo Yo Salgo Tomo un bus Tomo el metro O un taxi O el tren Camino Si me llegó La hora De Almorzar Por ahí O de cenar Por ahí Pues que voy a hacer Tengo que comer Entonces Para muchos Piensan Que esto Es gratis Que no No tenemos Que dedicar Un tiempo Nuestro tiempo Para agarrar La cámara Para sentarnos A editar Un video Por horas Por horas Editar un video Porque yo La he pasado He editado Videos Por horas Entonces Antes de estar Comentando Cosas Mejor Empápense Investiguen Antes de estar Criticando Porque yo sé Que hay muchos Que si lo hacen Pero no 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 Incluyan Yo me defiendo O sea Yo me defiendo Porque yo Entré a esta Plataforma Porque me gusta Desde hace mucho Estaba por entrarme Porque me gusta Agarrar la cámara Grabar Hacer videos Me gusta Desde Desde que me casé Y tuve mis hijos Desde que mis hijos Desde que yo tenía La barriga Y todo eso Tengo videos Desde cuando me casé Y cuando tuve mis hijos Desde pequeño Esa cosa Y me gusta Tener recuerdo En foto Y en video Entonces como está Esa cosa Pues decidí Ya Este año Ya Meterme a Hacer video O sea Yo tengo Yo uso A youtube Desde hace años Pero de De hacer contenido Para publicar en youtube No lo había hecho Y ya decidí Comencé este año Entonces Pues Para esa persona Que mal Interpretan Que lo que Hacemos contenido Actuamos así Haciendo Porque como le dije Yo Yo hablo por mí Yo estoy Que estoy nueva aquí Yo espero Que algún día Llegar a Los suscriptores Que youtube Pide Para llegar Y poder Monetizar El canal Pero no No lo voy a hacer Como mucho Porque es que En la viña del señor Todo hay Está lo bueno Y lo malo Todo Todo existe Pero yo Para estar tranquila Feliz En paz Mi conciencia limpia Y todo eso Lo mío Va a ser Que tampoco voy a Tampoco voy a A darme A abrirme 100% Para el mundo Que conozcan Todo Lo que yo hago Lo que no hago No Tampoco Yo Van a saber Pero no Pues no todo Mi vida privada Pero No Y Pues si A como le iba a contar Esas cosas Así que no No se confundan Muchas personas Están confundiendo Porque hablan Como por mayoría De la persona Que hacemos Contenido Como que Mucho Hacen Para pedir ayuda Pero se benefician De eso Esa cosa Si lo hay Pero yo No Yo Como digo Soy reciente En esto Pero Nunca llegaré A eso Nunca llegaré A eso Yo Pues Feliz De De grabar Y de mostrarle Al mundo A muchas personas Que no tienen La oportunidad De viajar Para este país De que conozcan Por via de mi video Porque yo sé Que mucho Muchas personas Harán Contenido Desde aquí También Pero Lo verán Otra persona Pero yo Quiero que Mi gente Allá En mi En mi País Mi gente En mi familia Desde Desde allá Por via de mi video Conozcan Donde vivo Que como Esas cosas Así es la cosa Bueno Voy a seguir Voy a seguir Mi cosa En la casa Aquí Y a organizar Y Un día muy ocupado Aquí hoy 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 O en mi casa Y salí de tempranito Salí de tempranito Llegué hace un rato Y tengo que hacer Muchas cosas Aquí en la casa Así que Nada Ahí seguimos Y no mal Interpreten Señores No malinterpreten Lo que hacemos Contenido Lo que estamos Para demostrarle al mundo La sinceridad La honestidad El respeto Todas esas cosas Así que Seguimos Miren Miren Lo que le mostré Miren 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 Lo que le mostré Miren Ay Sabrosito Me va a quedar bien Cuando encuentro Yuca Cuando encuentro A vos Acá Tengo que cogerlo Tengo que comprarlo Me estarán viendo Porque puse El tribo de Puse el pequeño Miren Ojalá que me estén viendo Siempre me antojo De cosas Y después me preparo Con la cámara Miren señores Señores Mi gente Llegué el trabajo derechita Y el camino Vaya pensando Ay Que voy a hacer de cena Ay Que voy a hacer de cena Y Me antoje De Me antoje De curry verde Tailandesa Vean Aquí tengo la salsa ya hecha O sea La compré hecha Ya tengo que preparar La carne y los y tal No lo voy a hacer Como está aquí A la receta que está aquí Sino Lo voy a hacer Me están viendo Curry verde Tailandés Ojalá no pique tanto Y lo voy a hacer Con carne de puerco Y vaca Lo que tenía ahí En la nevera Lo que tenía Y Se puede hacer al gusto Yo lo comido de carne de puerco De carne de chivo De pollo Del que quiera Uno prepara Lo que tenga uno en la casa Hay ese de pollo Que dice Pero La salsa No tiene la carne Yo nada más tengo que agregar Y la carne Y a mi estilo No tengo Compré este tipo de hongo Lleva un hongo Pero compré de este Porque no vi del otro Y no voy a hacer mi estilo Señores No voy a estar a mi estilo Yo invento Lo que tengo en la nevera Lo que encuentro en el supermercado Y Y me bajé del bus Me bajé del bus A un supermercado Donde Me pasó tiempo De no ir Al Carrefour Al Carrefour Que ahora es Aquí Este Supermercado Welcome Ahora Charpec Ya lo La pronuncia mandarín Ya lo compró Creo que lo compró Carrefour compró Este supermercado O sea Están usando los dos El Welcome Y el Carrefour Entonces Ahí encuentro Productos Que no encuentro En el supermercado Que está cerca de mi casa Donde yo voy siempre Más a este Entonces fui a ese hoy Ahorita Hace un rato Y Y compré En lo que caminaba Pensando Que voy a hacer Que voy a preparar El comer Como que qué sé yo Sin apetito Y dije Ok voy a inventar esto Porque cada vez que voy Donde mi hija Espero que ustedes Me estén viendo Señor Espero que ustedes Me estén viendo Cada vez que yo viajo Donde mi hija Me antojo O sea No me antojo Me antojo No me antojo Sino cuando compran Cuando uno Tiene Que uno no quiere cocinar Mi hija dice Ah compras comida Compras comida hecha Y me encanta la comida De la India Y de la tailandesa Cada que viajo allá Me encanta Porque aquí no sé Estamos cerca de Tailandia Estamos cerca de Tailandia Y Y yo siento como que Que cuando voy Donde mi hija Que como Los platos tailandeses Y de la India Allá Me encantan Entonces aquí como que Como que no le encuentro Ese sabor Que yo como Cuando viajo Donde mi hija A Dinamarca Así que sí Voy a hacer curry Carne de vaca Carne de vaca Y puerco Y cerdo En salsa de curry verde Tailandesa Y Esta salsa Lleva Un tipo de berenjena De una berenjena redonda Chiquita Que la Que la de la Berenjena La usan Lo que en la mezcla También la comen Pero yo dije No me voy a ir Al mercado Por esa cosita Nada más Y Lo que le voy a poner Es esto Esto Zanahoria Pepino Ya que La ¿Cómo se llama esto? La berenjena Es pequeña Son pequeñitas redonditas Pequeñitas Y digo yo Bueno como no tengo eso No voy a poner pepino Porque tampoco No Después Yo dije Tengo la nevera pepino No voy a comprar ¿Cómo se llama esto? El zucchini Que también se le puedo poner A zucchini Dije no lo voy a poner pepino Este pepino que tengo ahí Y miren Recuerden que yo el otro día Me fui al mercado Yo el otro día Me fui al mercado Y compré Mire esto Y como le dije Yo grabé ahí Yo soy un video Ahí de eso Y yo miren Lo envolví Yo lo envolví En papel lumínico Y eso tiene una semana En la nevera Ahí está igualito Si se guarda afuera Si se guarda así Así en el plástico Que viene Esa cosa Y ya No, no dura Mire una semana Es una semana Que yo compré esto Y está igualito Y está igualito Verde, verde No se pone No está amarillo Como cuando uno Lo guarda en otra Lo deja en En el plástico ese Que viene Yo no Yo lo puse ahí Y miren como está Verdecito Pues si voy a comer Voy a hacer eso Curry Vas a hacerlo El salsa de curry El curry verde En el curry verde Yo espero que me estén viendo Yo espero que Yo espero que me estén viendo Porque El trípode este La cámara Entonces el aspirador El aspirador de grasa Justo me tapa Y no me No me deja ver la cámara A ver como quedo Un gallito Es que miren señores Sí, señores Mi trabajo es limpieza Y yo En la casa que trabajo Que trabajé hoy No hay nadie Solamente perrito y gato Perrito y gato Y con ello que me lo paso hablando Y hoy no hablé Hoy no hablé Y estoy Me siento como muda Que no había hablado Señores Hablen conmigo Miren Pues si No yo sé Yo sé Que yo Que yo creo que yo Soy aragana No quiero limpiar platos Tanto Ojalá que me estén viendo Caramba Ojalá que me estén viendo Pues si miren ¿Te sabes lo que es Trabajar 6, 7, 8 Depende Depende De la casa que me toque Si está curtida Si está como Que yo tengo que trabajar De 4 horas en adelante Más de 4 horas 5 horas 6 horas Yo he trabajado Yo he trabajado Trabajado 9 horas seguido Sin parar He trabajado Para año nuevo chino Lo he trabajado ya Y que no sé año nuevo chino También lo he trabajado así Sin parar Y si estoy sola en esa casa Es sin hablar Sin hablar señores Sin hablar entonces Le dije yo Bueno A ver si me acompañan No te voy a hablar Digan algo Digan algo ustedes Digan algo ustedes Porque yo estoy sola aquí en la casa Mi hijo también está trabajando Ese otro que llega Tardísima la noche Madrugada De la 12 en adelante llega Es raro que llegue la otra noche Es raro que llegue la 11 en la 10 Pues miren Estoy Estoy de vegetal Y hoy Pone más de ahí Miren Sí Y A veces cuando A veces cuando No sé qué voy a hacer A veces cuando no sé qué voy a preparar de cena Me la invento Me la ingeniero Caminebo de supermercado Y miren Estaba en el producto De Tailandia Y eso Y dije Ah ok Me voy a inventar eso Pero lo que yo espero Lo que yo espero Que no esté tan picante Que no esté tan picante Que esta salsa Yo espero que no esté tan picante Ay miren A ver Yo no sé si me están viendo Señores Yo no sé Miren Eso Y con la salsa Con la Salsa verde Eh curry verde Tailandés Así que sí Vamos 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 A lo que vivimos ahora A ver Ahí siempre le tapo la cara Ustedes Pongo la cabeza O pongo la mano Es que mi cocina es Bueno No puedo quejar Caramba Mi cocina es grande No puedo quejar No puedo quejar Tengo 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 cocina Tengo sala Tengo habitación Así que deja de estar quejándote muchacha Es que mira señores Viene derechito Viene derechito A la cocina Y entonces lo voy a hacer Eh Preparar Ya yo tengo el arroz En la olla eléctrica Yo nada más Acompañar eso El cookie A todos con el cookie Mira Aprende Ahora porque no No voy a poder Entender El apilador de grasa Porque ustedes me van a Me van a molestar Como siempre La carne de vaca tiene Y estaba congelada La carne de vaca Así que sí Ya me estoy Yo tengo un chef en mi casa Y los dos cocinamos diferentes Así O sea A mí me estoy yo Yo me estoy bien Yo he aprendido así mirando Y yo Y yo Bien Ay Dios Ojalá no pique Ojalá no pique La salsa Yo lo voy a poder La panahoria Y tomate el pepino Porque como es una carne Muy fina Se cocina rápido Para que se cocile un poco el pepino y la zanahoria, le voy a poner el agua ya, no, luego el pongo, le voy a poner, yo en este vegetal lo paso un poco por agua, un minuto alto así, hace mucho tiempo, y después ya no tengo que agregárselo a las caras misiones, porque eso, lo vegetal de verde no lo pueden comer demasiado, porque entonces uno va a comer pastura ella, o sea, entonces tiene que quedar en el agua, entonces nada más lo paso unos minutos por agua, ya después lo hago así, ya de último, va a ser un, como se dice, que hubiese gustado el mercado, la berenjena, pero dije no, yo no voy a hacer ese viaje, voy a seguir, desde el supermercado a irme, le voy a poner el ojo ese, yo dije no, el supermercado lo voy a coger para, para el mercado, y ya sabes si la encuentre, yo dije no, y le puse lo que es, le voy a hacer hongo, pepino, tomate, zanahoria, azotoya, abiertrino, no le, no, no compre, porque llevan, llevan ya, albahaca, pero yo le voy a comprar este paquetico, cuarenta, cincuenta, casi cincuenta, por dos gramitas, o tres gramitas, y que no, no voy a poner nada, yo lo dejo así, ya, ya lo saco de nada, y no, no lo hago mucho tiempo, porque entonces ya, lo voy a poner así, me van a quedar en el primer agua, ay dios, ustedes me están escuchando el escándalo, ay dios, que escándalo, yo hablando con ustedes, y hay justo el escandalazo ahí, el escándalo del aspirador de grasa, me, me olvidé, que tenía esto entendido, ay, mi gente, probé la salsa, y está picante, pero vamos a ver, como acompañada con arroz, pez, nos damos picante, pero sí pica, sí pica, 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 vamos a ver, yo es raro comprar cosas así, hechas ya, sí, eso es raro yo comprar, cosas enlatadas, y lo que cosas enlatadas hay eso, yo la bichuela, la bichuela, yo prefiero ablandarla, en vez de comprarla, o sea, cuando la encuentro, no, aquí se encuentro, porque aquí, aquí se come, aquí la comen a su estilo, pero sí, no todas, no todas las bichuelas, los frijoles, pero la roja, la encuentro, la grande, la roja, sí, y, no es que, me pasó tiempo de comprar cosas así, como este, como este curri ya preparado, así, yo me pasó, o sea, tiempo para comer esas cosas ya, así, ya que vienen hechas, porque, recuerden, lo que nos hicimos. La compré con la leche de coco. Ya, ahora le agrego esto, y finito, terminado. Y ahí está la cena, acompañada con algo, a lo luego le muestro mi plato, pero me voy a bañar primero, o sea, ya, como esto el BDS ya yo lo había pusido un poco así que ahí está, ya, está mi cena luego les muestro no se asusten no piensen que yo voy a comerse platado y me recordé que tenía un poquito de ay, de patica de puerco de colágeno, de colágeno colágeno y lo que hice fue calentarlo porque me lo tengo que comer a hoy hoy ya no puedo guardar más más tiempo y pero tengo que comer esto esto está fresco recién hecho así que miren ay Dios hice mucho yo pensaba que era poco la carne pero con todos los vegetales que le puse rindió voy a hacer un poquito nada más de esto porque me voy a terminar esto lo voy a hacer ponerme más vegetales sí rico, 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 rico así que bueno esta será mi cena y la de mi hijo aunque mi hijo no va a comer conmigo ahora pero yo siempre le guardo y sí así que me están viendo yo no sé si ustedes me están viendo me di un buen baño me di un buen baño y voy a cenar ahora así que que me aprovechen y y que Dios le dé el pan hay que no lo tienen